Qué muy mal, ayer se jodió todo y ahora ya no sabemos qué hacer. Qué loco, esta es la primera vez que estamos en la sala PIP del aeropuerto de equipo. ¡Se puede coger full comida! Qué loco, hay full cosas. Ustedes aquí pueden tomar desde trago, sánduche, palito de pan, pancito de ajo, postrecito, complex y lo que más me gusta, cafecito. Ah, creo que sería mucho mejor mi café. Es como que la típica del ecuatoriano que coge full cosas porque quiere probar. No me controla. Pero ya que en el avión ya no se puede comer, pues hay que aprovechar. Miren este sánduchito. Es como que por seguridad por toda la comida te dan así como que tapada para que la gente cuando coja no estornude o cuando hable no escuta como para evitar cuestiones del coque. Pero qué emoción estar aquí. ¿Qué será esto? Qué rico. Pero vean, es como todo elegante. Me gusta, me gusta. Me siento todo un VIP. Me concentré tanto en esto que ni siquiera les he contado por qué estoy aquí. Es porque nos vamos de viaje. La verdad es que estamos muy emocionados por el destino y un poco asustados por la cantidad de gente que hay. Allá en los Estados Unidos. Pero bueno, que eso no nos quite la alegría de decir que nos vamos a Cuba. Otra vez el bailecito característico. No sé, yo soy así de raro. Generalmente se me ocurre un destino que no ha sido creo que tan explotado. Y boom. Ahí vamos. Porque me causa muchísima intriga. ¿Cómo estarán? ¿Están usando mascarilla? ¿No? ¿Cómo están manejando toda esta situación? Supuestamente dicen que ahí están los mejores médicos del mundo. Y este viaje me emociona aún más porque no crean que estoy solo. No crean que vine solo en esta travesía. Así que quiero que les den un aplauso. A la mismísimo. A la misma igualdad. A la señora Chep. Baile por tercera vez. Mi Cham número uno o alias la señora Cham, vino a acompañarme a este viaje. Yo le dije vamos. Y me dijo. No lo he pensado todas veces. Es más, no le saqué de viaje a cualquier. Ya. No me ibas a decir por favor. No saben lo difícil que fuera a encontrar un viaje a Cuba. Pero de ley, de ley. Salen desde Estados Unidos. Por ende todas estas personas no creo que van a ir. vayan a Cuba, creo que acá se van a Estados Unidos, pero lo único que se me hace raro es como que hay esta cantidad de gente por la vacuna turismo, si se puede decir así, no sé. Yo no esperaba que iba a haber tanta gente. Toda esta situación la vemos poquito, poquito complicada. Hay mucha gente. Mucha gente. Yo he estado en muchas viviendas en mi vida, pero este sí me parece súper grande, incluso hasta la pantalla es diferente. La pantalla es normal, pero lo único que me pareció diferente fue este control. No sé si será todo, no creo, pero súper raro. ¡Se prende! Eso sí me parece mover, porque ya no tengo que alzar el brazo y prender. Tiene su conector universal, el USB y los audífonos para que escuches, obviamente, todos los mensajes, películas, etcétera. Algo que no caemos en cuenta es que este sería nuestro primer viaje juntos. ¿De mucho? ¿De mucho? ¿Ves? Así me gusta, segura, directa, boom. ¡Qué amante! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole! Complicaciones de viajar en pareja, mi novia está un poco maldita, mareadita. El despegue sí estuvo complicado, estuvo feo la verdad, pero bueno, a cuidarle a la bebé. Hasta que se recomienda mi novia algo muy interesante, muchachos, que me parece que creo que muchísimos deben estar curiosos de si se da o no se da comida. Pues, se da esto, ha cambiado totalmente. En el vuelo de México sí te daban cafecito, te daban cola, te daban jugo de naranja, pero ahorita solamente te dan toallitas desinfectantes, unos mini pretzels y agua en una funda. Obviamente nosotros no vamos a comer, porque ya vieron cómo estaba el avión. Entonces, si ahorita todo el mundo come, se saca la mascarilla, creo que va a ser un poquito complicado. Por suerte, ya comimos de la sala VIP. Por ese lado, punto positivo para la sala VIP. ¿Y hasta ahora cómo va la situación? ¿En paz? ¿Tranquiles? ¿No tienes ganas de pelear? Amor, ya nunca pelea. Yo creo que al terminar este viaje, podríamos hacernos pruebas y las contras de este viaje. En pared. En pared. Claro, porque, o si no... Ponte que terminemos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Para las personas que deben estar diciendo, ay, que el chab le pagó todo. ¿No? No. Ella es una mujer independiente y se pagó el viaje. Esto quiero aclarar porque... Porque siempre hay uno. Sí, 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 no. Es más, yo le quise invitar y me dijo no. No me gusta. Yo puedo. Ajá. No, no. No. Porque, coges el control. Para... Jugar. Pero aquí, tocho pues. El costo del viaje, por si acaso, estuvo en $530 Porque ahora está carísimo Sinceramente no tenemos una referencia pasada De cuánto era el costo del viaje de Quito De Miami, Miami y La Habana Es casi tres meses de estar ahí dándole, dándole en los videos, muchachos Pero creo que vale la pena Nada de experiencia ¿Qué youtuber va a Cuba? Bueno, sí han ido algunos, pero ninguno aún ecuatoriano Bueno, no les vamos a relatar todo el viaje Pero aquí van las historias de Instagram Así como la típica pareja viajera Casi dos horas y media de inmigración Jamás había estado una fila tan grande Mujeres con niños en brazos ahí esperando Sin tomar agua, sin nada O sea, eso no es humano Perdimos el vuelo Y ahora ya no sabemos qué hacer Tenemos dos opciones O nos quedamos o nos regresamos Es que, ¿qué puedes hacer cuando pierdes un vuelo? Y literalmente, estamos varados en la calle Y no sabemos qué hacer Qué horrible que está todo esto O sea, está haciendo muy calor Perdimos el vuelo Y la verdad me estoy desesperando Porque no sé qué hacer Creo que de ley nos va a tocar quedarnos aquí No sé por qué siempre me pasan estas cosas Pero bueno, ya es una experiencia más Nunca me he quedado aquí Ni siquiera hay buses No sé si el taxi sea caro Yo te prometí un buen viaje Qué miedo Son cosas que yo no esperaba Supuestamente nosotros llegamos a las seis y media Son ocho y cincuenta y cuatro Con hambre, con calor Ya nada, se jodió todo Y ni siquiera es que hay vuelos frecuentes O al siguiente día Aquí ni siquiera tenemos familia Como para que nos acolite Y nos dé hospedaje Qué huevada, me estoy muriendo de las vidas Y no le puedo demostrar eso Obviamente a mi novia Porque si no Si yo me amargo Se amarga todo Esas son cosas de viajar conmigo ¿Qué más podemos hacer? O sea, aquí no tengo familia Amor, vuelo a Nueva York del 13 Que animas a ir a Nueva York del 13 No nos podemos quedar aquí Es que no tengo familia Amor, ya, de una Pero es del 13 O sea, ya nos quedamos así de acá Ya Ya nada Ya está, ya está Ya, 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 ya Ya está, ya Ya está, ya Ya está, ya está